hola gente youtube como están en este vídeo de le quiero mostrar cómo guardar su cuenta de sword art online integral factor es simple van a este menú después van a just create just transfer it y acá arriba es donde creas tu cuenta y esta es para entrar a tu cuenta como no tengo cuenta primero entra mi cuenta para crear una cuenta o sea en este lugar para crear cuenta claro tenemos que ahí está es nuestra identificación eso lo tenemos que sacar pantallas o sea en captura de pantalla y guardarla bien guardadito no se atrevan a borrar eso porque después van a querer cortar las venas claro en sentido figurado bueno hay que ponerle una contraseña una contraseña yo le voy a poner una contraseña de mi facebook por ejemplo bueno gente youtube lo siento ahora volvamos a hacer otra vez listo la contraseña lista ir guardar en fotos pantallazos y listo nuestra cuenta está creada ya bueno ahora vamos a facebook bueno gente youtube ahora lo guardamos desde el facebook van acá en esta partecita y de esta partecita ponen su contraseña su contraseña su contraseña de su facebook y su correo electrónico o número de teléfono y simple eso es todo lo que tienen que hacer y no te voy a decir y no les voy a ir diciendo cómo tienen que poner su facebook porque ustedes ya deben tener uno o sea ya saben cómo poner su facebook ahí bueno van ahí guardan su facebook o sea ponen su facebook y ahí automáticamente les parece este cartelito si les aparece este cartelito y miren esa parte donde dice completada o sea ya está guardado su facebook y para entrar otra vez a sus contenidos o sea a su cuenta van acá abajo o acá creo que era uno de estos dos no me acuerdo ya lo siento gente youtube pero bueno creo que ya saben la idea estas dos maneras son para guardar la cuenta acá y acá bueno gente de youtube ojalá les haya gustado eso creo que esto es todo lo que tengo que enseñarles de cómo guardar sus cuentas así que da un abrazo enorme y suerte con este bellísimo juego hasta la próxima y suerte chau chau